Muchas gracias Fernando, directo en directo, sí exactamente nos encontramos en la plataforma Portada del Sol en la zona conocida como La Gracia. Aquí se encuentra la tumba familiar donde descansan los restos de Susana Iguchi, quien fue esposa durante 20 años del ex presidente Alberto Fujimori, desde 1974 hasta 1994. Estamos a una distancia aproximadamente de 15 metros de la zona conocida como La Esperanza, donde van a reposar los restos del exmandatario. Es prácticamente una distancia de 15 metros compañeros hasta donde se va a realizar y se van a sepultar los restos del ex presidente. Recordemos que ambos tuvieron cuatro hijos, Keiko, Hiro, Sashi y Kenji. Ella falleció el 8 de diciembre del 2021 también víctima de cáncer, al igual que el ex presidente Alberto Fujimori, que falleció tras complicaciones por el cáncer de lengua que padecía. Ya se están extremando las medidas de seguridad compañeros porque ya están instalando completamente toda esta zona, enrejándola con unas rejas plateadas. Y ya se ha instalado por completo el descensor en la excavación de la sepultura donde estará sepultado precisamente el exmandatario. Nos traeremos más detalles en breve compañeros porque se sabe que aproximadamente a la una de la tarde se iniciará precisamente esta pequeña liturgia y luego se procederá al entierro del ex presidente Alberto Fujimori. Directo en directo, RPP. Andrea, muchas gracias por este informe desde el cementerio de Huachipa, en donde se producirá el entierro del ex presidente Alberto Fujimori.